Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y bienvenidos una vez más al canal de Ciencia y Tecnología. Hoy os comento una noticia referente al fin del mundo y es que científicos escoceses dan la fecha del fin del mundo, es decir, de este acontecimiento apocalíptico. La vida en la Tierra solamente le quedan dos millones de años, siendo las plantas y animales los primeros en extinguirse y sus herederos serán unos pequeñísimos microbios que luego la vida, bueno, que se extinguirán y bueno, será la desaparición completa de la vida. Esto lo han realizado, bueno, señala en una investigación liderada por el astrobiólogo Jaco Malley James de la Universidad de St. Andrews de Escocia y que ha sido publicada esta semana por The Telegraph. Paradójicamente, es de verdad que es muy paradójico, el apocalipsis se producirá como el resultado de la insuficiencia de dióxido de carbono y no de su exceso, como está ocurriendo ahora. Este exceso de dióxido de carbono que está, ese calentamiento global, ya sabéis que cada vez vamos aumentando la contaminación y por ello el aumento de CO2 en la atmósfera. Conforme el sol vaya envejeciendo y calentándose, se acelerará el proceso de evaporación y las reacciones químicas con el agua de lluvia reducirán la cantidad de dióxido de carbono. A menos de un millón de años, según opinan los científicos, habrá muy poco gas carbónico para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis y por ello puedan sobrevivir. Cuando esto ocurra, la vida tal cual la conocemos desaparecerá. A la muerte de las plantas, sobrevivirán los animales herbívoros, que se alimentarán de sus restos y después los carnívoros harán lo mismo con los herbívoros. Al final quedarán solamente microbios, que por cierto, también tendrán sus días contados, según han afirmado los investigadores. En un futuro lejano, la Tierra llegará a ser un lugar hostil para la vida, según ha asegurado O'Malley James, ya que todo lo vivo necesitará de agua líquida y como es lógico, cualquier forma de vida que exista poblará los lugares donde ésta se conserve. Probablemente todos emigrarán a las zonas frías más altas o a las cavernas subterráneas y los organismos sobrevivientes deberán soportar un calor extremo y lo más seguro es que también muera. Decir que las predicciones de este hombre, de O'Malley James, se basan en un modelo computarizado de la influencia que ejercen sobre la Tierra los cambios que ocurrirán con el sol a largo plazo. Así que, bueno, chicos, no os preocupéis que no hay problema porque, según ellos, el fin del mundo se realizará en el año dos millones dos mil trece. Así que, vivir sin problemas que no pasa nada. Todo es alegría. Si nosotros no vamos a vivir para verlo, lo veremos desde el cielo, En una ventanita y diréis Animalicos, pobrecicos Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo Más de este canal, hasta la próxima